Usted ni sabe cocinar, porque mi mamá no sabe hacer de comer. ¡Pues agradecido! Me mato todos los días inventando a casa de almuerzo. Que no le gusta, ¡no joda! Entonces me largo para la mierda. Váyase tranquila, que yo me quedo con mis nietos. Mañana les salgo fríjoles. Eso, abuela, vea, hágale ahí más abajito. Que al lado de la llanta, abuela. ¡Descarado! ¡Pague quien le lave! Véntrese usted, mija, déjeme molestar tanto a los niños. Yo les quiero ayudar a ellos. Vamos a matar una alcahueta, eh, Ave María, ma. Usted sí, francamente. ¡Déntrese! Pero no, mi hijo. Usted sí es como cochinito con esta moto. ¿Por qué metes a un chacha aquí, oiga? Es que no ustedes están viendo televisión. No están haciendo nada más. No, mamá, pero es que eso es muy feo. ¿Cómo se ha metido aquí? No, mamá, no me jales. ¿Cómo se ha amado? Amado usted muy alcahueta. Mamá, va a salir con una amiga. Va a dar platica para un helado si quiere. Yo le voy a dar de mi plata, pues, para irse por acá con unas patis sucias. Olvídese, mijo. Espere, mijo. Yo le doy un besito que tengo acá para que se vaya a pasar bueno con las muchachas. Amar, usted sí es que alcahuetería, mamá, usted con esos muchachos, mamá. Mamá, aprenda. Usted nunca un peso, nada. Usted vino a desautorizarme a mí aquí delante de ellos, mamá. De mala, la plata es mía y yo soy su mamá. Mamá. La plata es mía y yo no agesta. Elécho de la mamá.